Quiero felicitar a la unidad educativa Gualberto Villarruel, quien cumple 64 años de vida de existencia. El Colegio Nacional Gualberto Villarruel cumple 64 años. Sus estudiantes y plantel docente administrativo recordaron la figura del Teniente Coronel Gualberto Villarruel, quien fue ahorcado en la Plaza Murillo en 1946 por hordas populares, movidas por un populismo desmedido de la RADEPA. Siete años después se fundaría el colegio donde los hijos de comerciantes y de las familias más humildes de la Ciudad de La Paz estudiarían en la calle Isaac Tamayo. Una de las unidades educativas más grandes del departamento tiene mil estudiantes y solamente funciona secundaria.